Bueno, pues ya estamos de vuelta, ¿no? Después de hablarnos un poquito de Rocío Lagares, que se nos vaya de vacaciones, pues ya saben ustedes que este programa como que no se va de vacaciones, nos tenemos que ir porque la feria toma el protagonismo y descansamos nosotros, pero volvemos en otoño, a ver si se creen ustedes que vamos a desaparecer, que de eso nada, ¿eh? Bien, vamos a echarle un baile, ¿qué les parece a ustedes? Porque el baile es realmente, la vida es baile y hay que moverse, hay que hacer ejercicio, hay que mover, sí que mejor que con los ritmos cubanos, ¿no? Ya está con nosotros Alfredo Víctor y también María Luisa, recuerdan ustedes que les estuvimos hablando de una exhibición de baile y sobre todo de una escuela que vamos a tener en los barrios, ¿eh? Algo maravilloso que se va a iniciar, pues presten atención porque a partir de mañana ya hay que acudir si ustedes quieren, que yo creo que, y les invito además a que lo conozcan. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien. Con calorcito, ¿eh? Un poquito. Con calorcito. Bueno, mañana sí que tenemos ya esa exhibición, ¿no? Sí, no, mañana no, precisamente comenzamos hoy. Perdón, hoy. Hoy. Perdón, hoy. De 9 a 11 de la noche. Hoy, hoy de 9 a 11 de la noche. De la 11 de la noche. E invitamos además, porque queremos hacer algo nuevo a los hombres que les gusta la rumba cubana, queremos comenzar a impartir en las clases. Vamos a hacerlo en tres etapas. Una con los hombres, que tienen una forma de expresión distinta. Después otra con mujeres. Y la tercera va a ser ambos unidos. Ya bailando lo que es el ciclo de la rumba. Ajá. Y el hombre no está en reacción al baile cubano, ¿no? En otros sí. Pero al baile cubano le gusta al hombre. Sí, porque tiene... ¿Verdad? Tiene el ritmo. Se ve más. Tiene el ritmo. Lo fundamental es el ritmo. Y aquí lo tienen. Esa cosita, esa sabrosura, al moverse muy parecida a la nuestra, la tienen. O sea, cuando oye la música, le entra. Y ya lo otro, pues, se lo sacaríamos nosotros. El movimiento, la gestualidad, la proyección, se lo sacaríamos nosotros con las clases. María Luisa, tú cubana no eres. Soy española. Soy española. Llegas a conocer a Alfredo y te inicias, digamos, aunque ya conocías algo del baile cubano, ¿no? Sí, yo, bueno, cubano. Cubano no. Salsa española. ¿Cubano lo has conocido con Alfredo? Sí. Porque nunca se ha bailado, la verdad. No, yo empecé las clases aquí en Algeciras con una taleba, que la conocí a través de una hermana mía. Y me gustó, porque era algo nuevo. Yo había aprendido ya sevillana, un poquito de ruma española, porque yo vine de Bilbao, aunque soy nacida en Algeciras. ¿A ti el baile te ha gustado siempre? Siempre. Pero cuando yo conozco a Alfredo en el Casino Nuevo de San Roque, subí el espectáculo que traje, yo le pregunté a esta chica, ¿qué es lo que están bailando? Porque, claro, yo nunca había visto esa forma de bailar tan impresionante. Y me dice esta chica, ellos son cubanos. Pero tú no me estás enseñando a mí eso. Tú me dices que tú me enseñas salsa cubana. Tú no me estás enseñando a mí eso. Ay, tú, mira, Luisa, ¿tú te crees que tú vas a poder alguna vez, porque hacían las bajadas que debajo, tú jamás vas a poder hacer eso, Luisa? Le digo, no, no. Bueno, yo hoy lo hago. Y me acuerdo mucho de esta chica, pero eso me lo ha enseñado él, que es un profesionales cubano. Entonces, yo siempre digo que tienes la oportunidad de la vida. Hay gente que tenemos oportunidad y otras que no. El campo de Gibraltar tiene la oportunidad que yo tuve a través de él. De conocer el bailar, realmente autóctono, como decirlo. Exactamente. Yo lo tengo muy claro. Si yo quiero aprender bulería, yo me busco un gitano o una gitana. O lo aprendo bien o no lo aprendo. Esa soy yo. Yo creo que habrá mucha gente que pensarán igual que yo y otros que le dan todo igual. Habemos gente para todo. Pero tienen una oportunidad a través de él que poco la van a tener la vida. El que quiera conocerlo, estamos en el local Mariquique ahora en verano y se puede empezar el curso, se puede seguir hasta el invierno. O Mariquique. Sí. Es Plaza Mariquique, los barrios. O sea, cuando llegas al polideportivo es detrás, una calle hacia adentro. Detrás del polideportivo de los barrios, para que la gente se sitúe. Eso. Y aparte la presenta el proyecto aquí en la UPA también, que si es elegido este año, pues empezaremos en San Roque, que es nuestra gran ilusión. Qué bien. Porque aquí empezamos nosotros. Sí, ya bastante. Y fútbol muy acogido por el pueblo, es donde yo realmente me inicié en esto y yo tengo un cariño especial a San Roque y a todas nuestras alumnas. Alumnas que cuando ven por la calle le dan alegría, quieren que volvamos, pero no depende de nosotros. Claro. Bueno, hay unos convenios nuevos y ya nosotros estamos a lo que quiera. A la espera. A la espera. Además el colorido que metió Alfredo. Ahí está. Yo me acuerdo aquello con aquellos trajes que se hicieron los alumnos, que bueno, fue todo un espectáculo. Parecían bailarines de tropicantes. Aunque sí. Todo un espectáculo. Y además había señores, había hombres bailando también. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Pues es un poquito más reacio a la hora de bailar y no. Y lo interesante en esa época fue que tuvimos la presencia de muchos jóvenes, muchos jóvenes y mayores. Y podemos puntualizar, de mayores podemos puntualizar a Juan y su esposa. Eran puntales y como 10, 8 o 10 jóvenes que empezaron en cero, en cero y ya cuando terminamos ya tuve ya la cosita. Incluso había uno que no sabía ni nada, era tímido y lo mirábamos así y empezó y hablábamos con él y empezó y empezó. Y a la cuarta clase ya empezó a moverse y ya se veía que se iba abriendo y se iba abriendo, pero con motivos de trabajo no pudo seguir. Pero sé aquí. Pero la salsa la movía. Sí. Y así va identificando con nosotros. La música, yo creo que a nadie le cae indiferente a la música. La música nos hace movernos, no solo con escucharla, ¿no? Y nosotros como tenemos la sangre caliente también, ¿no? Yo creo como que la salsa es nuestro baile. La salsa específicamente, te voy a especificar. Bueno, la salsa, tú tienes varios bailes, ¿no? Porque la salsa la conocemos así comúnmente. Eso. ¿Qué pasa? Que aquí ha habido antes elegibilizados los temas. Por eso yo digo siempre bailes populares cubanos. Ese es mi sello. Para diferenciarlo de otros bailes. De los que se baila. Porque te puede alzar a un colombiano, te puede alzar a un puertorriqueño. Pero la nuestra tiene su sello. Que es realmente la madre de todos los bailes a partir del song. Que sale al exterior. Se termifica en cuanto a instrumento. Y se le pone salsa como medio más bien comercial. Entonces, en Estados Unidos se ha hecho una simbiosis de todos los bailes. El dominicano, para todos los bailes. Entonces, han creado sus formas, formas de bailar. Que es la línea, esto, lo otro, cada cual es por su nombre. Pero yo enseño la mía, es la madre. San Roque tuvo la oportunidad real de aprender la base, la base de todos los pasos, de todos los pasos de nuestros bailes. Sin embargo, yo veo profesores actualmente por ahí. Que no han avanzado, es que es normal. Porque no se conoce, ¿verdad? Eso es. Entonces, haciendo una serie de cosas que yo... Entonces, no se avanza, siempre te creas lo mismo. O sea, hay un tope. Y para tú enseñar, tienes que tener una gran gama... Tienes que conocerlo todo. Conocimientos. Y qué está pasando, precisamente, que yo veo personas que llevan... Yo llevo tres años en España. Y estoy viendo a ver... Y siempre veo los mismos problemas. Se van de ritmo. Llevan diez años bailando, diez años bailando y muchos más. Se van de ritmo, estéticamente bailan... El básico, 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 ¿no? El tres es el paso básico de ello. Pero, ¿para qué decirte? Entonces, nosotros queremos... Como comenzamos aquí, en un inicio, rectificar una serie de cosas. Y queremos empezar nuevamente por acá, por la casa nuestra, que es San Roque. La que nos abrió la puerta para el proyecto nuestro que se presentó en el 2000. Y desde aquí nuevamente, rectificar y hacer un seguimiento de nuestro primer proyecto. Que es muy interesante. Tenemos hasta... Hasta... Bailes netamente folclóricos cubanos. O sea, que si seguimos, si no dan la oportunidad nuevamente de... De reincorporarnos nuevamente aquí a este proyecto, pues, bueno, seguimos y San Roque realmente se va a llenar las redes de nuestros bailes ampliamente cubanos. De todo. Tanto folclóricos como... María Luisa, ¿es difícil? No. Una de las cosas que yo me quité primero es la vergüenza. ¿Por qué? Porque a todo el mundo la vergüenza es bailar. Eso digo yo. ¿Y por qué? Yo cuando voy a los sitios, yo lo... Miro a la gente. Y a mí me da pena. Porque hay una música, sea cualquiera, la tuya, la mía, y la gente está sentada y bebiendo. Y si una feria, sentada y comiendo. Es verdad, ¿por qué eso? Y tú dices... Y los músicos destrozados tocando. Ahí va, va, va. Y tú dices... Qué pena. ¿Qué pasa? Va a hacer que se levante uno, van dos, van tres, van cuatro, pero siempre son los mismos. Los demás... Oye, ¿tú no bailas? Ay, me da vergüenza. Yo no sé. Digo, es que para bailar no hay que saber tampoco. Claro que no. Tú sales con un sentimiento que te llama. Y tú bailas lo que tú sientes. Para mí baila es que es algo muy especial. Yo se lo digo a la gente. Yo en las clases, en todo lo que yo he visto a lo largo de estos años, que he estado en muchos sitios bailando, aparte de... Porque tenía que ir a hacer ejercicio, hacer cosas, ver, ¿no? Yo me quedaba con la gente porque la gente quiere llegar a las clases y empezar a bailar. A dar giro, en pareja. Y si no es así, se piensan que no. Y yo digo, es que eso no es así. Claro, es que tenemos que tener paciencia y aprender poco a poco. En primaria, dos años, dos años, tres, tres. Pero más vale estar en primaria, tres años. Y cuando llega la secundaria eres un buen estudiante porque llevas una buena base. A pasar directamente de primaria al segundo día a secundaria y luego ser un mal estudiante. La base de la vida, una buena base en todos los conceptos de la vida, sea baile, sea un trabajo, sea tu propia casa y una buena organización. Es todo. ¿Qué te ha dado a ti el baile? El baile me ha dado de todo. Aparte de descubrir... Me ha dado llorar mucho. A la gran persona. He llorado porque a mí aprender con Alfredo no ha sido fácil. Yo no he sido una alumna que ha estado ahí. Yo he sido una alumna que he tenido que aprender para enseñar. Y yo he aprendido como los antiguos, la letra con la sangre. Sí, porque aquí hay que decir una cosa. Son distintos. Claro. Los pasos del hombre a los pasos de la mujer. Claro. Claro. Y todo. ¿No? El sentimiento. Porque yo siempre digo y lo mantengo, que como para mí bailar es un sentimiento puro que me sale del alma, yo exteriorizo mis movimientos, pero nunca va a ser igual que nadie, ni nadie igual que yo, ni él igual que yo. Claro. Yo a él lo miro. Él me da un movimiento. Y aunque él quiera mil veces, y eso lo hemos discutido mucho, que yo lo saque como él, yo lucho por el mío. Porque si yo no lucho, no sería yo bailando. Yo no puedo copiar. Tienes tu identidad. Yo no puedo copiar. Y él me obliga muchas veces a copiar. Le digo, pues no puedo, lo siento. Regáñame, grítame, pero no lo puedo hacer porque no lo siento. Y me he pasado en clase con gente extraña. Es que así digo, es que no puedo hacerlo, ¿por qué? Porque no lo siento. Y me han repetido el movimiento cinco veces y mi espíritu ha dicho que no lo hace y no me sale. Y un día de buena primera ha hecho boom y salió, pero salió siendo yo. Entonces lo hago. Cuando la gente sienta lo que yo siento en el baile, entonces bailará. Yo soy feliz. Sí, la esencia es la esencia. Yo soy feliz. Hay que seguir unos pasos. Sí, yo soy muy feliz bailando. A mí el baile me lo ha dado todo porque conocí a él después de un divorcio de 28 años casada, con dos hijas mayores, una con carrera y otra terminando. Mi vida ya estaba plena, pero se me rompió mi matrimonio. Entonces lo pasé muy mal. No tomé nunca una pastilla. Y el baile es genial. El baile me salvó, me salvó. Lo conocí a él bailando, disfrutando, haciendo, dando felicidad a la gente. Y tú recibes y tú das. A mí me encanta dar clase a la gente mayor. Me llena, son los que más me llenan. Son los que más me llenan. Y también tienes mucha disciplina, ¿no? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Fíjate tú, ¿no? Y lo disfrutan. La sapiencia del tiempo. Y lo disfrutan. O sea, tú le haces a un joven. A un joven tú le das una pizca de felicidad y se te queda ahí. Pero a una persona va llora de esa pizca y se desarrolla. Es gigante. O sea, y tú recibes un amor. Vamos, yo firmo desde hoy, donde sea para dar clase a la gente mayor. Yo los adoro. Me llenan de vida, me dan felicidad. O sea, me gustaría verme como ella en esa edad. Y como baila. Como baila y sintiéndose bien. Pero se lo pasan divinamente. Divinamente, divinamente. Y tú tuviste la gran suerte de tenerla, además, cuando le pusiste los trajes que yo estaba. Pues yo, hay un vídeo, estuve visionando un vídeo en el que se ven y se nos pasaron. Pipa, vamos. Y María, María era súper gracioso. Pipa, pipa. Da mucha alegría. Realmente, además, son personas con grandes problemas físicos. De propiedades incluso. Tú ves cuando llegan, como van dejándolo. Yo les digo, todos los problemas, déjenlos afuera. Cuando ustedes pasan para acá, es otro mundo. Pero ustedes van a romper con todo y van a olvidarse por una hora o dos horas de sus problemas. Relax. Y da, 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 da. Oigan bien. Había una que tenía un problema de la cadera. Y se le interesó. María, María. Se le interesó. Dice, qué bien me siento de que estoy bailando con ustedes. Y así, sucesivamente, cantidad de personas que sus orejas las habían dejado y se habían recuperado muchísimo. El baile de milagros. Y eso para nosotros es una gran alegría realmente porque ven que está siendo algo útil por las personas. Por los demás. De todos modos, es recíproco porque también se recibe de ellos. Se recibe mucho. Se recibe mucho. Vamos a recordar, esta noche de 9 a 11, estáis en... En la plaza, en los barrios. En los barrios. En la plaza Mariquiqui. Plaza Mariquiqui, detrás del... Polideportivo. Polideportivo de los barrios. Polideportivo de los barrios, sí. Si quieren ustedes acudir y presentarse, pues ahí van a estar ellos. De todas formas, le damos también el teléfono nuestro, que es el 628... 628... 033... 033... 867... 867... ¿Cómo 6-7? 865... 865... 865... Vamos a repetir de nuevo. A ver si te acuerdas. 628... 628... 033... 033... 865... 865... Los pasos de los pasos de nuestro ciclo, primeramente, y posteriormente, habrá un desarrollo. Pero, primeramente, los invito a conocernos. Entonces, esperamos allá. Chicos, muchas gracias. Gracias. Feliz verano. Gracias. Pero volvemos en otoño, porque además, vamos a ver cómo se baila. Porque nos van a enseñar ellos. Nada más y nada menos. Feliz verano. Igualmente. Que lo paséis bien. Gracias. Gracias.